Ok chicos, pues bueno, ya son las 12, vamos a ver qué puso de nuevo EA Sports aquí en el juego. De momento como habíamos visto, puso los SBCs de mejoras de ligas, los cuales no recomiendo si no tienes jugadores. Si tienes jugadores de sobra, prueba suerte un par, tres veces si quieres y ya está, pero si no tienes jugadores no lo recomiendo. A ver, objetivos destacados, ya sabes la regla, empezamos por acá y luego nos vamos a los SBCs, tampoco hay nada. Perfecto, ok, vamonos a lo que nos importa, vamonos a desafío de creación de plantillas. A ver, morales, bueno siguen estos aquí, no ha habido cambios. Mejora de la Premier League, mejora de la Bundesliga, estos ya los habíamos visto. Mejora del Team of the Week, chicos, aquí está. Mejora del Team of the Week, intransferible, ¿qué te pide este? Vamos a ver, te está pidiendo una plantilla, no se ve verdad, déjame me hago más pequeño. Te pide una plantilla de calificación 83, química 40 y jugadores 11. Esta es la intransferible. Ahora, si nos vamos al transferible, ¿qué te está pidiendo? Te voy a pedir un if, si no me equivoco, te voy a pedir un if, si no me equivoco. Te pide dos ifs, chacos. Calificación global del equipo mínimo 83, jugadores del equipo de la semana mínimo 2, química 60 y número de plantilla 11. Vuelvo y repito, es la misma situación. Creo que si tienes jugadores intransferibles que puedas dar, hombre, bienvenido. O sea, el punto que quede claro acá es el siguiente. Que te cueste lo menos, o sea, que no gastes monedas que tienes, que te cuesta mucho trabajo juntar en esto. Prueben suerte, no lo digo que no, prueben suerte, pero con moderación. No se acaben sus monedas en mejoras del Team of the Week, porque acuérdense que así como hay muchas buenas cosas, también hay cosas muy pobres. Así que puede salir caminante o no puede salir caminante. Cuidado, ¿sale? Bueno, después de revisar aquí los SBCs que hay disponibles, me he dado cuenta que no hay nada más. Me imagino que mañana domingo habrá algo especial. Recuerden que en la publicidad de EA Sports dijo que el domingo iba a ser Super Sunday, Super Domingo, no sé. Pero bueno, esperemos que mañana pongan algo también interesante. Chicos, pues nada, yo me despido con estos consejos. Pásenla bien, nos vemos al ratito en directo. Cuídense, un abrazo y nos vemos próximamente. Un abrazo.